Yo creo que es un arte vivo porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, ahora con la tecnología hay muchos oficios o incluso profesiones que de pronto empiezan a desaparecer. Aunque tenemos la competencia de alguna manera, por decirlo así, de la manufactura o de la factura de fábrica. El taller de la Udería del Centro Cultural Olindio Listli restaura y repara violines, violas, celos y contrabajos de orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, Juveniles de las Delegaciones, la Orquesta Típica y la Escuela del Mariachi, entre otras. En realidad este taller se inició como un taller de aprendizaje para formación de alumnos. De hecho, yo fui de las primeras alumnas de este taller cuando se inició en el año 1980. Entonces nuestra actividad ya tomó un giro diferente. En lugar de preparar alumnos, teníamos más la necesidad de atender las reparaciones de los instrumentos que se manejaban en las escuelas. Yo creo que sí, yo creo que sí tiene mucho futuro porque yo he trabajado también para Conaculta y en el interior de la República hay muchas orquestas profesionales, amateurs, juveniles y realmente ahí no hay quien haga las reparaciones de una manera profesional. Yo creo que lo que hace falta realmente es difusión. Yo creo que eso es lo que hace falta porque hay mucha gente que no sabe que existen estos talleres y me refiero no nada más a este, a los talleres particulares. Hay gente que de repente no sabe cuando le pasa un accidente con su instrumento, no sabe a dónde llevarlo. ¡Gracias!